Cuando el sol aparece en el mundo es belleza y fulgón Y la gente de sierras sonríen con gran esplendor Y el cóndor que navega en el cielo parece decir Esta tierra de todos querida no tendrá nunca fin Cierra, cierra madre del sur Cierra, cierra madre Cierra, cierra madre Cierra, cierra madre Cierra, cierra madre El sol se empieza a ocultar De la dura tarea los hombres cansados están Cuando el fuego la gente de sierra se oye encantar Y sus voces y el viento se funden en gritos de paz Sierra, sierra amable del sur 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 Sierra, sierra amable del sur